¿Cómo está Julio Piumato? ¿Cómo está Julio Piumato? ¿Cómo está Julio Piumato? Ella no pensaba, una pregunta porque ella no le corría, podía pensar. Ella tenía que obedecer las órdenes que le mandaba la Presidenta. Entonces, ¿cómo puede sostenerse, una vez que cambia la cúpula del poder, una estructura que está basada no en el pensamiento, no en el criterio, no en las ideas, sino en la orden caprichosa de una líder, como la llamaron acá, de un sector? Evidentemente va a ser. Y lo dijo, varios de los que se fueron, cuando hicieron la conferencia de prensa, fundamentaron a que estaban cansados que 4 o 5 manejaran la agenda del Frente para la Victoria en el Congreso. Entonces, acá tendría que haber una autocrítica, en vez de decir, ponerle motes tan fáciles, tendría que haber una autocrítica de cómo se manejó ese bloque en todo este último tiempo, para que hoy. Sí, ahora sí, pero no se iban antes del diciembre. Y bueno, porque estaban... ¿Los invitaron ya a la Casa Rosada? No, salió en los diarios, pero todavía no. ¿Nadie los llamó? Todavía no. ¿Nunca le dieron la mano a Macri presidente todavía? No, no, no. Pero a los empresarios sí ya los recibió. Sí, sí, a los empresarios. Usted los tiene segundo nivel. Son opciones. Bueno, hay que decir que con Cristina ustedes tampoco entraron. No recibe a Cristina, no recibe Macri, como ya no, 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 no recibe nadie. Ganando amigos. Ustedes con Cristina tampoco lo recibían. Pero para la diferencia es que con Cristina fueron mucho más... Vamos 54 días de gobierno. ¿Por qué estás poniéndolo en la misma...? No, no. No, porque no los recibe. Todavía no los recibe, pero... No, pero... No es que no los recibe, nosotros no hemos pedido agua. No pidieron agua. Lo que corresponde es que el gobierno... Que no llaman o mama. Que el gobierno... Que los inviten. A todos los sectores. A todos los sectores. Es al revés. El problema... El peronismo siempre representó la expresión de los problemas populares. No las roscas palacidas. Perón siempre decía que el partido era la herramienta electoral. Lo que valía el movimiento. Y el debate en el movimiento. Hoy el peronismo entra en un debate. Porque peronistas hay en todos lados. Pero el legado de Perón es uno solo. El legado que nos deja Perón es la unidad nacional como única forma de alcanzar la justicia social. Yo como peronista, ¿de dónde me planteo hoy? Me planteo... Yo no puedo. A un gobierno que dejó 13 millones de pobres. 3 millones de hambrientos. Que dejó el país con niveles de corrupción desconocidos. Y que instaló o fue cómplice de la instalación del narcotráfico como nunca fue. Yo te digo una cuestión. Y esto está en los libros de una periodista mexicana. En el 2008 vino el presidente de México, vino el canciller de México a la Argentina a pedir, por favor, una nueva ley de extradición. Porque ellos que estaban persiguiendo a los cárteles de la droga, esos cárteles de la droga, los dirigentes se venían a instalar a la Argentina. Una de las cosas que le vamos a decir a Macri, que está resuelto del plenario de toda la CGT del mes de diciembre. Yo dije 3 millones de hambrientos. Es imprescindible. Hay un montón de emergencias que declaró este gobierno. Hay que declarar la emergencia alimentaria porque el hambre lo espera.